Pero eso no hay poco en ningún lado Espérate, ¿qué tal para el árbol? Somo una nació Remarco nació Mierda Mira, falta la abuela esa que está ahí Venga, y cada pava por Barcelona Hombre Faltaría más Y yo sí que le hacía una nació a ella Tenemos que venir los de... Uy, ¿tapó? Solicitante